Y señores, no es solamente que Ivón Ferreras lo denunció y mostró su postura, que felicito tajante, muy fuerte, en el sol de la tarde, respecto a su ética, porque Celso Marrancini no es que solamente debía 104 millones de pesos desde el año 2004 con su empresa multiquímica, no señor, es que esa empresa tiene intereses en el sector energético y Celso Marrancini es el presidente del Consejo Unificado de la Empresa de Electricidad Dominicana, Empresas Eléctricas Dominicana, que se yo, no acuerdo el nombre completo, pero este señor además, aunque hizo una rueda de prensa explicando que lo que pagó fueron 8 millones de pesos y dio unos cuentos y unas vueltas rarísimas, tiene multas que suben esa deuda hasta 154 millones de pesos. Él dice que quien tiene que explicar eso es Edesur, que él no, porque así son los poderosos aquí, están por encima del bien y del mal. No es solamente eso, no es solamente que él hizo la vagabundería de informar que el señor Milton Morrison había hecho unas compras de unos transformadores siendo gerente de Edesur que no servían y no instrumentó esa denuncia y la llevó al Ministerio Público, no. Después sale en una foto, en un evento y una vaina fumándose la pipa de la paz irresponsablemente. No, no es solamente eso. Lo más grave quizás es que el señor Celso Marrancini tiene nada más y nada menos que como cabeza de Edesur al señor José Luis Actis. José Luis Actis, ciudadano argentino, fue asesor financiero nada más y nada menos que de Donald Guerrero en su gestión al frente del Ministerio de Hacienda. Y a usted no le parece grave eso, porque Donald Guerrero es el principal encartado de la Operación Calamar. Esa operación que el gobierno de Luis Abinader, con su brazo persecutor, que es el Ministerio Público, nos ha vendido como el escándalo más grande a nivel de malversación de fondos en nuestro país. Una operación complicadísima de ventas de terrenos del Estado, apropiados de incluso mafias de cobro compulsivo, con las bancas de apuestas. O sea, todo un entramado que encabezó el señor Donald Guerrero, siempre de acuerdo a la narrativa del Ministerio Público. Y este señor, en 2017, se despacha dando declaraciones sobre el manejo transparente y pulcro que tiene el Ministerio de Hacienda. Digo, señores, asesor financiero. Y muchas veces esos asesores, señores, que están a veces hasta tan fuera de nómina, cobran por fuera. Cobran tanto que o están fuera de nómina o hay un sueldito que tienen nominal y el grueso, el billete, lo reciben hasta de fuera. Esos son los asesores que muchas veces ponen y quitan empleados, ese tipo de cosas. Tienen tanto poder como la cabeza de ese ministerio. Bueno, José Luis Actís, que es nombrado por Luis Abinader como gerente de EDESUR y muy probablemente a petición de César Marrancini, está ahí. Y eso no se habla fuera de una entrevista que le hicimos a Iván Silva, al exsenador del PRM por La Romana, que nos reveló esto en La Quinta Pata. Pero además está en EDESUR como segundo de José Luis Actís y como su asesor, nada más y nada menos que Radamés del Carmen. Radamés del Carmen fue gerente de EDESUR en el periodo 2017 a 2020, los últimos tres años de Danilo, y compró muchísimos dispositivos, muchísimos artefactos, instrumentos para trabajar en el sector eléctrico, nada más y nada menos que suplía Máximo Montilla o Máximo Montilla, el llamado pulpo eléctrico. Y les voy a hacer mención. El señor, el señor, el señor del Carmen, déjenme buscarlo aquí, lo tengo. El señor del Carmen, en esa acusación del pulpo eléctrico, que dicho sea de paso, se decía que era más grande el fraude, mayor el monto, que el pulpo, la operación pulpo, aquella primera que encartó a Alexis Medina, el hermano del presidente Medina. Todavía más grande. Y aquí no se ha procedido a acusar a nadie formalmente ante la justicia, más allá de los abogados que estaban trabajando el caso, encabezado por Miguel Valerio Gimignan. Bueno, en las páginas 8, 82, 84, 85, 165, 167, 168, 174, 175 a la 180, 185 a la 189, 193 a 248, el señor Adamés del Carmen está mencionado en este informe del pulpo eléctrico y de todas las compras onerosas que se hicieron, muchas veces violentando el proceso de licitación hasta grado a grado, porque eso era de Máximo Montilla, el sector eléctrico, él suplía a placer. Y ese señor hoy está haciendo el segundo en Edesur, el asesor de José Luis Actís. Esto me parece todavía más grave, porque confirma que este gobierno no tiene ningún tipo de intención en manejar la cosa pública transparentemente. No tiene ningún tipo de interés. Y como me parece que ya están en el segundo periodo, es como que ya menos van a guardar las formas. O es que, discúlpeme el inglés, el mierdero les ha llegado aquí tan rápido y en tiempo récord, porque por lo menos los peledeístas fueron ladrones, muchos de ellos, pero por lo menos guardaban más las formas. Como le ha llegado en tiempo récord aquí, ya no la están guardando. Ya no la están guardando. Tienen al líder del sector eléctrico, un empresario que tiene intereses en el sector eléctrico, que es generador también, siendo la principal cabeza. Pero tienen, como les digo, a un encartado en el pulpo eléctrico, siendo el asesor, el número dos, del número uno de Edesur, que a su vez fue asesor del principal encartado en el caso Calamar, Donald Guerrero. Bueno, y usted me dirá, ah, sí, José Luis Actís tiene derecho a trabajar porque no ha sido acusado de nada. Pero, señores, coño, asesor financiero del ministro de Hacienda que está acusado. Y es que no hay otros, no hay otras personas capacitadas para ejercer ese cargo. Ah, Radamés del Carmen, que es un gran técnico. Bueno, yo no sé si es un gran técnico, pero está acusado de algo aquí. Está acusado de algo aquí. Públicamente se habló de ello. Se hizo mediatur. Se publicó en toda la prensa nacional. Muchas veces el pueblo dominicano se embulló con esa vaina y hasta le hizo swing al tema. Coño. Y está ahí también. ¿Y entonces? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar este juego? Este juego sucio que nos están dictando estos malditos políticos. Pero sobre todo, sobre todo, este gobierno que se nos vendió como una cosa y nos sale otro totalmente diferente y demoníaco, si se quiere. ¿Qué opina usted al respecto? Esto es Donde Seca el Show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias!